El gobierno municipal de Zitáparo ha de alguna manera informado de manera oportuna sobre estos acontecimientos que se suscitaron el día único, el Cerrito de la Independencia, la de alguna manera resaltar la fortaleza y también la capacidad y la valentía de los cuerpos de seguridad, especialmente del comisario Chico, a quien le reconozco y le agradezco esa disposición, cumplir con su labor y atender los llamados de parte de la ciudadanía. Le agradezco enormemente al comisario el tan importante evento y su fortaleza. Por otro lado, quiero decirles que también en uso de las atribuciones que le congiere al gobierno del Estado, particularmente el artículo 60, facción 12 de la Constitución Política del Estado, el gobierno del Estado y la Secretaría de Seguridad asumen las tareas de responsabilidad de la seguridad pública en nuestro municipio. Esto se da en un marco de cordialidad y de respeto. El gobierno municipal expresa el mejor de los deseos y éxitos a esta defunción y reconoce ampliamente el trabajo realizado por la corporación de Citacua, encabezada por el comisario Chico, Carlos Chico, a quien le agradecemos enormemente su capacidad, su talento y su compromiso, sobre todo como citacuarense, porque la verdad es que el esfuerzo siempre fue permanente y constante a la corporación. Y agradecer también a los bancos, a quienes informaremos y también les diremos que pues no habrá mayores modificaciones, que estarán todos siempre con la atención de parte de las autoridades municipales. Que se den estos cambios no significa que el gobierno municipal se desentienda de lo que es las tareas y las responsabilidades que tienen que ver con sus trabajadores. Los policías municipales, todos tendrán siempre el apoyo en cuestiones laborales y el presidente municipal seguirá invirtiendo en mejoras de condiciones laborales, económicas para todos nuestros trabajadores. Pues yo le deseo al gobierno del estado que asuma con absoluta seriedad y responsabilidad estas tareas solicitadas por el propio gobernador, solicitadas también por el secretario de gobierno y el secretario de seguridad pública del estado. Y el gran compromiso pues es una ciudad que esté en paz, una ciudad tranquila, una ciudad en paz, una ciudad que llegue al alcance de propósitos de inversión, una ciudad que genere oportunidades y una ciudad donde no haya extorsión, donde no haya, por supuesto, molestias a los empresarios que trabajan día a día a los comerciantes, empresarios y que por supuesto bajo esta coordinación se garantice el trabajo. Yo quiero resaltar la verdad del esfuerzo que ha hecho la corporación municipal de Citaco, no es sumamente destacada. Me siento muy orgulloso de cada uno de los policías, me siento muy orgulloso de su desempeño y claro que el enorme compromiso será cuidar por sus condiciones laborales. Más adelante le encomendaré a la secretaria del gobierno y le encomendaré al secretario del ayuntamiento. Procedan con los temas que tienen que ver con el contacto con las autoridades estatales y así se ven a conocer los campos. Por ahora, el comisario Chico estará siendo parte de este proceso de la entrega-recepción y yo he decidido hacerle alguna invitación, un llamado para que continúe con algunas tareas. Él estará evaluando y analizando y ya veremos la posibilidad de que siga con amplias tareas que tiene el gobierno municipal en distintos proyectos que se tienen. Como todos ustedes saben, hemos suscrito un convenio que tiene que ver con el fondo de seguridad del Estado y esto significa estar invirtiendo. Vienen diversas disposiciones en esos recursos, capacitación, la primera academia de formación de policías de todo el Estado y también viene inversión en tecnología, cámaras de vigilancia y también dentro de esos apartados viene un incremento salarial a la corporación de seguridad pública.